El temor de la deportación se apodera de los migrantes que están varados en la frontera norte de México, luego del acuerdo al que llegaron el gobierno de ese país y las autoridades fronterizas de Estados Unidos de regresar a los indocumentados a sus naciones de origen. El Instituto Nacional de Migración anunció su compromiso de realizar las gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus ciudadanos buscando así despejar la frontera ante la nueva ola migratoria. Esta coyuntura tiene llenas de miedo a personas como el peruano José Rendón, quien dice que es un perseguido político y no puede regresar a su país. De verdad fuera malo que todo ese sacrificio, pasar ocho países, ser extorsionado en varios países, tanto aquí en México como en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, para que lo regresen. Una situación no muy distinta atraviesa el venezolano Chanón Méndez, quien siente que sus sueños se diluyen estando solo a 50 metros de cumplir la meta de llegar a Estados Unidos. Por el momento, las autoridades mexicanas no inician aún operativos para detener migrantes y solo los mantienen alejados de algunas zonas del río Bravo, limítrofe con Estados Unidos. Entre tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace poco que convocará cancilleres de 10 países expulsores de migrantes para hacerle una propuesta a su homólogo Joe Biden en una próxima reunión posiblemente en noviembre.